Hola amigos, bienvenidos a Dibujo para Tocos y continuamos con la parte 3 del Trunks Llorando, el Trunks del futuro llorando por Gohan, ya solo nos falta la boca y algunos detalles Si, algunos detalles, solo nos falta la boca y algunos detalles Y tenemos, dibujamos los dientes Ahí Y los dientes de acá abajo Así Y tenemos la boca ya del Trunks del futuro, solo falta la insignia de Gohan Ahí está Y los señales, las letras en chines Que vamos a hacerla muy random Si Aquí parece que tiene una F Y ahí está la insignia de Gohan, vamos a hacer la... cuando está lloviendo Vamos a hacer este marco como que si estuviera lloviendo Ya que si recuerdan la zona de Trunks del futuro lo encuentra cuando está lloviendo a Gohan Y aquí hacemos como... Y aquí hacemos como... Eh... Un pequeño charquito Ahí está Un pequeño charco Y ahí está, espero les haya gustado Vamos a hacer más detalles Como... Este... 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 Este el agua que le está cayendo Que está lloviendo a Trunks Entonces... El agua en el cabello también se le puede notar el agua Y ahí está... Trunks... Trunks... Del futuro Llorando por... Gohan Espero les haya gustado Suscríbanse a mi canal de YouTube Está... El link está en mi biografía aquí de TikTok Síganme, denle un like Cuando vean este video por allá también Porque allá también subo... Todo este contenido por YouTube Y creo que YouTube por el momento es mucho más práctico que TikTok Pero TikTok me ayuda bastante a hacer... Viralizar... El contenido Y tenemos a Trunks... Llorando Sí Va a ser algo un poco destruido Por la batalla que tuvo Nos vemos en un próximo video Chau chau